Aquí estamos al pie del cañón presentes con grandes entrevistados, cada semana tenemos muy buenas propuestas musicales, creo que el evento más importante en el ambiente musical en estos días va a ser ni más ni menos que la presentación extraordinaria. Ustedes ya lo saben, ya hemos platicado, ya hemos tenido la oportunidad de tener en esta mesa de trabajo, de entrevistas, ni más ni menos que a nuestros grandes amigos, los Vázquez, los Vázquez ya estuvieron con nosotros y hoy le toca el turno a una gran institución que van a estar reunidos. Yo espero que sin celos, sin codazos, por ahí nada por el estilo. Somos grandes amigos, un saludo a don Roberto Vázquez, una institución y grandes amigos, nos hemos encontrado en varios escenarios. Y vaya manera de encontrarse en el Metropolitan, está con nosotros Ray Espinosa. Hola que tal amigos, los saluda Ray Espinosa desde Campeche, Ray Espinosa. Hola que tal, yo soy Rubén Gómez, baterista, director de Campeche Show. Qué bonito nombre además. Sí, tocayo. Qué gusto saludarlo, tocayo, qué gusto saludarte. La cita es el próximo 9 de abril, es domingo, así es que no puede faltar a la cita mis estimados amigos radioescuchan, la invitación está abierta para que obviamente se den cita a las 6 de la tarde aproximadamente. Yo creo que es un muy buen día para que las familias vayan, gocen, disfruten de lo que es para mí todavía la verdadera y buena música. Desgraciadamente desde hace un rato que nos toca estar en la escena musical, no veo que lleguen así con fuerza, con empuje. De repente por allá hay unas sorpresitas, pero la música buena, pues obviamente tenemos a Campeche Show. Pues sí, muchas gracias sobre todo que queremos celebrar estos 36 años con todos los amigos, pues los que ya son fans, los que son seguidores de la música de Campeche, pues bueno y también para todos aquellos que no conocen a Campeche, que nos den la oportunidad de que nos conozcan, que conozcan nuestra música, conozcan nuestra trayectoria. Son 36 años, los cuales pues les queremos agradecer ya a cuatro generaciones, digo tres, ya tres, casi cuatro generaciones. En eso anda, en eso anda. 36 años imagínate, primero fue el abuelito, después de ahí llevó al, ya fue el hijo que ahora lleva al nieto, el abuelito al hijo y al nieto. Y bueno, son tres generaciones y nosotros muy contentos de poder seguir estar vigentes dentro de, pues de los bailes, ¿no? Ahí seguimos en las fiestas, hemos estado ausentes ya hace buen rato de la radio, pero nuestro trabajo sigue... Es lo que te iba a comentar Ray, han estado la mejor despegados de la radio, pero en las fiestas, en las paris, siempre está presente su música. Así es, y eso pues lo agradecemos pues a todas las mayordomías, a todas las celebraciones, a todos los lugares que nos han invitado a lo largo y ancho de la República Nacional. Aquí en México estamos pues muy, muy abocados al trabajo aquí, que difícilmente a veces podemos salir un poquito más allá de las fronteras de nuestro país. Pues fíjate que una de las cosas que llama la atención, en la mañana estamos platicando, estábamos también en una conferencia de prensa con los hombres G, con los enanitos verdes, también de, bueno, pues digamos que de esa época, aunque en otro ámbito, otro género musical. Y lo que comentaban ellos era precisamente esto, que podrían pasar las generaciones, pero cuando es una buena música y se convierten en clásicos, pues ahora sí que el sello permanece, Tocayo. ¿Qué opinas? A lo mejor va cambiando algunas cositas, algunos integrantes, pero finalmente la buena música permanece y ahí está. Bueno, pues muchas gracias por el halago. La verdad, agradecemos mucho a la gente, sobre todo que desde aquellos entonces, cuando Campeche Show surge en el año de 1980 y nos llega la fortuna del éxito en el año de 1990, en los 90, pues desde entonces la gente nos acogió así como tal, tan así que hay programas como mencionas de eventos de radio, ya de lo que le llaman éxitos de recuerdo y que le llaman la música de catálogo. Y pues gracias a toda la gente por todo eso, seguimos trabajando y pues aquí estamos, agradeciendo de antemano eso que acabas de decir, pues la buena música, pues en aquellos entonces tratamos de hacer lo mejor que pudimos y pues seguimos haciendo cosas interesantes. ¿Cómo será que finalmente se dio esta unión? Ustedes los llamaron, ya lo llevaban pensando o meditando desde hace un tiempo, esta gran reunión donde van a estar los Freddy's, los Vázquez, van a estar por ustedes, por supuesto ustedes, es Carro Show y por allá también van a estar, me faltan los Freddy's, los Freddy's exactamente. Bueno, de hecho, sentimos que aquí en la Ciudad de México se están cerrando los espacios para eventos de esa naturaleza como no sucede en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, Querétaro, fuera de la Ciudad de México, en otros estados. Sentimos que aquí en la Ciudad de México la gente le gusta ir, pero por ciertas situaciones les es difícil, ¿no? Inclusive la seguridad y todo eso. Hubo pláticas con los empresarios para este evento y nos hicieron la atenta invitación y dijeron vamos a hacer un baile, recordar para bailar. Y bueno, ellos decidieron que venía el Super Show de los Vázquez, a toda la empresa, gracias por tomarnos en cuenta y dijeron, no, pues ustedes son gente que, un grupo que de alguna manera ya tienen música de catálogo y pues ustedes están invitados junto con el Super Show de los Vázquez, Carro Show y los Freddy's y esa es la idea más que nada de hacer eventos en este caso, en este magno lugar, el Teatro Metropolitan, donde ya ha habido otros artistas y ya ha habido buen resultado por parte del público de la Ciudad de México e inclusive han llegado gente de otros estados. que llegan más de fuera, que es lo que nos agrada y que es la oportunidad, yo creo que de repente de asistir a un baile público, como decía Rubén, dice bien, la seguridad a veces como que no es tan confiable. Pero ve ahí, ¿no? Sí, y lo piensa, ¿no? Y en cambio estar en un teatro, digo, seguridad, seguridad, creo que se antoja y pues a bien, tomamos a bien esta invitación que nos han hecho para participar al lado de estas grandes instituciones musicales. Extraordinario, va a ser un duelo de titanes aquel, va a estar padrísimo, aproximadamente, bueno, obviamente vamos a llegar desde las seis de la tarde, los amigos radioescuchas quedan cordialmente invitados, pero bueno, ¿cuántos éxitos más o menos les tocarán a ustedes tocar? Pues más o menos nos toca de a una hora, en una hora trataremos de sintetizar la historia de 36 años. Caracoles. Que no va a ser posible, pero bueno, haremos todo lo humanamente posible para poder reunir toda esta música que hemos tocado durante 36 años, pero pues bien, ¿no? Ya tenemos, ya tenemos tocayo la estrategia para darnos un buen tiro con estos grandes artistas, Ya están preparando. Sí, de hecho ya tenemos este, bueno, no todo listo, pero siempre cuando suceden cosas así, entran cierto nerviosismo, porque pensamos que es un gran evento, sobre todo estar con estos compañeros, artistas, compañeros de muchas batallas de muchos años, y pues este, la idea de nosotros es presentar, como dice Ray, 36 años de trayectoria, éxitos de Campeche Show, como el noveno mandamiento, a donde irás ahora, el santo del amor, ella quiere novio, corazón de madera, y hacer una recopilación en lo que le pusimos, o se conoce como popurris, en un, en un, en una, en algo así que, va a estar muy padre, la verdad es que invitamos a la gente, ahorita que vaya, el noveno mandamiento, ya saben, ¿no? Padre, perdóneme, ¿por qué he pecado, no? Otra vez, una vez más. Otra vez. Oye, pues extraordinario, que de agasajo, de agasajo, no sé si ustedes últimamente han hecho alguna producción, alguna recopilación de sus éxitos, sí, obviamente siempre, como lo comento, siempre han estado vigentes, pero, eh, desgraciadamente yo creo que en las radios se han olvidado mucho de esto, no sé si se han clavado más en la textura de, de la onda banda, de la onda norteña, no sé, la verdad, pues ahora sí que para qué, para qué uno critica, ¿no? Igual un día me toca, que me topen ahí en una, en una estación van a decir, ¿no? Que no, güey. Bueno, yo creo que para todo sale el sol, este, todos tenemos derecho a trabajar y exponer, pues nuestros géneros, ¿no? En este caso, pues nosotros la música tropical romántica, y lo hay, nada más que ahorita, pues hay un cierto boom con algunos ritmos, ¿no? Pero. Exacto. La música tropical siempre estará vigente, para pasarán, hemos visto desfilar a lo largo de 36 años, imagínate que lo de caballito, este, y otras tantas, este. Cosas. Musicales que hubieron, y bueno, y ahí siguen algunos compañeros. Sí, claro. Tenemos al mexicano y otros que siguen con su música de caballito. Yo creo que la, yo creo que en varias carreras, como en esta, pues es la perseverancia, ¿no? Sí. O esos grandes éxitos que se comitieron en clásicos, que obviamente es muy difícil que lo supere una imitación. Claro. Que llegue alguien que cante, por supuesto, alguno de estos temas, corazón de madera, y que simplemente, pues vuelva a tener éxitos muy, muy difícil, superar al original, ¿no? Sí, claro, y eso es lo más importante, y es lo que tenemos que agradecerle en estos 36 años a, pues a nuestro público, a todos los fans de, de Campeche, precisamente por eso. Porque los ha habido, y sin embargo, pues siguen apoyándonos, siguen atrás de nosotros, y eso es lo que más nos motiva, la fidelidad que tiene el público para con nuestra música, porque, pues ya no es de uno. Ya es de ellos. Es de ellos, y cada quien, exactamente, y cada quien la toma y la defiende, porque se pelean en las redes sociales, surgen cosas por ahí, y se pelean, son cosas así que, 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 son, porque son suyas. Exacto. Una vez que tú las das a conocer, abren las puertas de su casa, compran el disco, en sus fiestas te tienen siempre presente, ya eres de... O sea que, bueno, pues afortunadamente, no les ha faltado nunca la chamba. No, no, a Dios gracias, no hemos dejado de trabajar, los 36 años, a veces nos pedimos vacaciones, no nos da, pero bueno, a veces nos enfermamos y tampoco nos dejan convalescer. Qué bueno. Sí, 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 podemos ir, pero... Y si van a estar dando algunos disquitos, por allá algún regalo, o no. Sí, tenemos algunos discos, los podemos ir, seguir adquiriendo en las tiendas normales, físicamente. Sí, sí, físicamente, y lo más importante es la invitación, porque este, para todos los amigos que nos están escuchando, y gusten acompañarnos el día 9 de abril, es que vamos a hacer un video en vivo, si van a grabar un disco en vivo, y pues qué mejor que participen con nosotras, y sean parte de estos 36 años. perfecto, perfecto, entonces sin lugar a dudas obviamente en las plataformas estas nuevas de Spotify por ejemplo me llama la atención, obviamente tú vas armando ahí tu carpeta, vas poniendo música tropical, que automáticamente te dice, te recomiendo Campeche Show y te recomiendo los clásicos los clásicos que no pueden faltar en las fiestas si, muchas gracias, de hecho esto va a ser nuestra producción número 20, perfecto en esta carrera de 36 años, nuestra producción número 20 y pues lo vamos a hacer festejando como dice Ray, nuestro 36 aniversario en un magno evento con nuestros compañeras que ya hemos mencionado y el 20 y va a ser un DVD que vamos a producir junto con la empresa ese DVD se va a vender como pan caliente seguramente, y si de repente ya saben que no falta meterle algunos nuevos ritmos algún nuevo saborcito, si, algunas cositas mejor todavía, porque la racita, ahora si que los jóvenes están acostumbrados a eso, a que de repente ya sabes, a veces están los resbalones que pa' que te platico, pero no falta que a alguien le gusta por ahí rapear claro, sacar ahí con que un estilito diferente que a los jóvenes actualizarse a los jóvenes ahorita exacto que es lo que escuchan si, esa es una de las cosas ustedes ya le entraron también a las redes sociales si están en las redes sociales para que nos las compartan si, claro que si, es en nuestra página oficial en Facebook es Campeche Show con Ray en Youtube Campeche Show de Ray ahí pueden encontrar a todos los compañeros de la agrupación pueden hacernos preguntas hacer peticiones de hecho a raíz de esas peticiones es la idea de hacer los popurris en el evento de del Teatro Metropolitan porque hemos tenido muchas peticiones pero como dice Ray muy difícil en una hora hacer esta trayectoria de 19 pero gracias a ellos gracias a esta gente que nos sigue en nuestras redes sociales vamos a tratar de complacerlos de tal forma a ver que que yo pienso que va a estar magnífico va a estar magnífico algo que se nos escape algo final que quieran comentar con nuestros amigos pues agradecemos a todos a todos y a punto crítico de verdad gracias por permitirnos este espacio aquí estamos Ray y este pues que no lo olviden les prometemos que el 9 de abril la van a pasar super chévere carro show super show de los Vázquez los Fredes y sus amigos desde Campeche Ray Espinosa y Rubén que más quieres agregar pues yo quiero decirles que estoy muy feliz muy contento Tocayo gracias a punto crítico gracias a toda la gente que nos ha seguido en nuestras redes sociales gracias a la gente que sigue en nuestros bailes gracias a todos a los empresarios a la gente que sigue creyendo en nosotros gracias a todos aquí estamos felices y contentos y pues otra vez regresando a los micrófonos pues yo estoy muy muy satisfecho gracias un fuerte abrazo mucho éxito gracias Rubén y cualquier nueva discografía algo pendiente claro que sí nos vamos a traer y también muy padre amigos radioescuchas tenganlo presente porque vamos a tener boletos para que vayan a disfrutar ni más ni menos que de este extraordinario show obviamente deben estar al pendiente a través de las redes sociales porque ahí es donde el movimiento está caliente a todo lo que da para que vayan a disfrutar de este extraordinario y gran evento 9 de abril domingo no se lo pueden perder en el teatro metropolita frente a la Alameda ahí muy cerca del metro Juárez bueno pues mi zona mi zona ahí caliente donde estoy entrando ahí sobre madero echándome unas chelas y todo y luego está la de López los cafechín caracoles que buena que buenos recuerdos muchas gracias Ray gracias Tocayo gracias Tocayo gracias a todos los amigos ahí está Diego ahí está a los laboradores a todos los que están a los técnicos valientes que están de aquel lado gracias un abrazo medio crudones pero pues aquí está el caño ok muchas gracias vamos a una pausa y continuamos con el punto crítico información útil para la toma de decisiones deja de llorar no pierdas la paciencia piden un novio piden un novio ya San Antonio ponlo de cabeza piden un novio piden un novio ponle una velita al tanto del amor piden un novio piden un novio y en la misa ruégale al señor piden un novio piden un novio deja de llorar no pierdas la paciencia piden un novio piden un novio y a San Antonio ponlo de cabeza piden un novio piden un novio ponle una velita al tanto del amor piden un novio piden un novio y en la misa ruégale al señor piden un novio piden un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia